Todas las mañanas Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días, alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días, Señor Sol Yo seguiré tratando de ser mejor Yo seguiré tratando de ser mejor Buen día Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti Mi amor, cada instante ¿Cómo quieres tú? Que te olvides si estás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No encuentro nada, nada, nada La solución No sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé ¿Cómo te olvido? ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Querida 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 Vamos al Noa, Noa Vamos al Noa, Noa, Noa Vamos al Noa, Noa, Noa